Estamos celebrando el sacramento del matrimonio. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida hasta que la muerte los separe. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. ¡Gracias! Yo, José Luis, te quiero a ti, Laura Isabel, como esposa Yo, Laura Isabel, te quiero a ti, José Luis Y me entrego a ti, prometo serte fiel En las alegrías, en la salud, en las penas Todos los días de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!